Las autoridades municipales de protección civil de San Francisco Menéndez se mantienen activadas ante el posible impacto que pudiera ocasionar el huracán ETA en nuestro país. Para hacer la prevención de los albergues para evacuar personas, si en un dado caso tenemos presencia del huracán que se está aproximando al país. En los albergues se hacen bastantes tareas, ya sea la fumigación para matar el zancudo adulto, la batización para lo que sería en las aguas que se están retenidas, la destrucción de criaderos de zancudo. En el sector de Carasucia al menos tres albergues estarán habilitados, el Instituto Nacional Cantón Carasucia, el Centro Escolar Cantón Carasucia y el del Nuevo Amanecer, en caso de cualquier evacuación. Y a la vez haciéndole el llamado a las personas que sean conscientes del riesgo, del peligro que conlleva un huracán en esta época del año por la saturación de agua en los suelos. En ese sentido, pues hacemos el llamado a que ellos se autoevacúen también, en un dado caso nosotros no alcanzamos a cubrir todas las áreas y ellos vean el peligro eminente. Esta zona occidental del país está en la lista como uno de los lugares altamente vulnerables por las inundaciones. Nosotros tenemos el río Padre, que como sabemos es un río con aguas transnacionales, viene de Guatemala, entonces hay veces que aquí no llueve muy fuerte, pero si en Guatemala, por ejemplo, azota con más fuerza el huracán, corremos el riesgo de inundarlos aquí en la zona baja. La Comisión Municipal de Protección Civil asegura que estas medidas de prevención se están ejecutando ante cualquier emergencia. Este es un reporte especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Enrique López.